Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta segunda parte del review full spoilers super detallado de Avengers Endgame. Si no han visto la primera parte, abajo en la descripción les voy a dejar un link para que vayan a ver ese video primero y luego vuelvan acá. Obviamente esto va a tener todos los spoilers posibles de la película, entonces quedan advertidos por si no la han visto todavía. Ya todos los comentarios van a estar habilitados para todos los tipos de spoilers posibles, entonces quedan totalmente advertidos. Antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. También quiero recordarles que aparte de estos dos videos de review full spoilers super detallados de la película, va a haber otros dos videos los siguientes días. Uno hablando de las posibilidades del futuro del universo cinemático de Marvel en películas y series que ya están anunciadas o que creemos que van a suceder teniendo en cuenta los eventos de esta película y otro hablando específicamente de cómo funciona y cuáles son las ramificaciones que tiene el viaje en el tiempo dentro de esta película. Entonces ya hablamos de la primera mitad de los temas que ven aquí a la izquierda. Vamos a hablar esta vez de lo que tiene que ver con los viajes en el tiempo, la batalla, el final, algunas conclusiones y bueno vamos a cerrar todo este review full spoilers. Entonces terminamos con que el equipo se dividió en tres sub equipos que van a viajar a tres temporalidades diferentes a recoger las gemas del alma de esos puntos de la historia. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es que no voy a contarlo tal y como sucedió en la película porque ahí vemos como en paralelo varias cosas que van sucediendo, sino que voy a agrupar todo lo que sucede en cada una de estas temporalidades para que nos sea más fácil hablarlo. Entonces vamos a Nueva York de 2012, tenemos a Iron Man, el Capitán América, Ant-Man y Hulk que van a ir por dos, por tres gemas que están ahí. Entonces Hulk va al templo de The Ancient One en donde cree que va a encontrar al Doctor Strange por la gema del tiempo y tiene esta conversación que es súper interesante con ella y que nos abona un poco más en cómo funciona la temporalidad y cómo funcionan estos cambios que ellos posiblemente van a hacer dentro de las líneas del tiempo en esta película. Entonces ya nos habían explicado en palabras de Bruce Banner que viajar al pasado hace que eso se convierta en el futuro y el presente se convierte en el pasado que ya no puede ser modificado por ese nuevo futuro. Entonces básicamente eso lo que dice es como no podemos cambiar el pasado, no podemos alterar el futuro. Eso se conecta mucho con teoría de física cuántica, con la teoría de los muchos mundos en donde todas las posibilidades están sucediendo simultáneamente en diferentes dimensiones y cualquier cambio, cualquier cambio en una de las posibilidades lo que hace es que genera una ramificación en donde están sucediendo las dos posibilidades o el número X de posibilidades al mismo tiempo pero en diferentes universos. Entonces los Avengers lo que están haciendo es volver a su pasado y al generar cambios abrir nuevas líneas temporales en donde las cosas pueden ser radicalmente diferentes en el futuro de esa línea temporal pero en la principal de donde ellos vienen las cosas sucedieron, las cosas ya sucedieron entonces no hay ningún cambio en ese pasado y por lo tanto no hay ningún cambio en el presente o en el futuro de esa línea temporal. Pero lo que dice aquí Densión Duván es que ellos no pueden simplemente llegar y sacar las piedras del infinito de esas temporalidades porque ellas lo que hacen es mantener la integridad de la línea temporal y al quitar una estarían generando una ramificación potencialmente catastrófica. Entonces por ejemplo si ellos quitan la gema del tiempo, la gema del tiempo es utilizado por los magos, por el hechicero supremo en estas películas, en este universo para defender realmente el universo de unas fuerzas mágicas como lo son Dormammu y bueno como son otras fuerzas que son demasiado grandes que podrían destruirlo todo y al sacar la gema del infinito de esa temporalidad lo que estarían haciendo es quitarles a ellos las defensas y estarían abriendo una ramificación en donde hay un universo en donde todo es realmente desastroso. La respuesta que le da Bruce Banner es que pueden resolver eso si ellos sacan la gema de la temporalidad pero después de haberla utilizado en su línea de tiempo, en su presente, la devuelven exactamente a ese momento de donde la sacaron, lo cual me parece que es una... o sea es como evitar el problema realmente. Entonces igual Densión Duván está un poco como... todavía lo duda bastante hasta que vemos cuál fue realmente como... O sea, ¿qué tenía Doctor Strange en la mente? Cada palabra que dijo estaba totalmente calculada, cada acción que tomó en Infinity War estaba absolutamente calculada y la hizo para influenciar las decisiones de otros personajes para que ese único futuro en donde ellos podían ganar se diera de la manera en la que necesitaba darse. Entonces esa acción de él de sacar la gema del tiempo y de entregársela voluntariamente a Thanos en Infinity War estaba hecha específicamente para que Bruce Banner después le contara a The Ancient One que él hizo eso en la línea de tiempo principal para que ella se diera cuenta de que si Strange estaba destinado a ser el hechicero supremo más supremo de todos los supremos que existían esa decisión que él había tomado era para mostrarle a ella que ella también tenía que dar la piedra voluntariamente que si no la daba ella iba a estar cometiendo un error. Entonces y más adelante también vemos eso, vemos como al final de la película específicamente vemos como otras de las acciones de Strange va a tener un papel súper importante y va a darle a Iron Man como la pista para, o sea, le va a decir prácticamente como usted tiene que sacrificarse pero bueno, ya vamos a llegar hasta allá, pero entonces ahí Hulk obtiene la gema y vuelve. Después de eso vemos como los otros tres, Iron Man, El Cap y Ant-Man están al final de los sucesos que vimos en la primera película de los Avengers cuando vencen a Loki, cuando ya lo aprisionan se lo van a llevar, todas estas cosas, entonces se dividen ellos, ahí tenemos otras dos piedras tenemos el cetro que es la gema de la mente y tenemos el tesseracto que es la gema del espacio entonces Ant-Man va a irse con la gema del espacio para modificar el arc reactor de Tony de esa temporalidad para que ellos lo suelten y puedan llevárselo. Digamos que en teoría en el plan no hay problema. Por el otro lado tenemos al Cap que va a hacerse con el cetro. Llega todo este equipo de Shield que después nos íbamos a enterar que era el equipo de Hydra que eran unos traidores y van a llevarse el cetro y el Cap se hace pasarse por sí mismo y entra a esto que realmente es un momento genial porque hay varias referencias ahí hay varias cosas como reminiscentes, es reminiscente a esa escena del soldado del invierno en el que él también entra a este ascensor rodeado de agentes de Hydra y cuando les dice como antes de comenzar esto alguno quiere bajarse y después la pelea en donde los vuelve nada a todos y además también hace referencia a algo que sucedió hace poco dentro de los cómics y es una versión del Capitán América que era parte de Hydra entonces él para engañarlos lo que hace es decirles el secretario me llamó, me dijo que existía la posibilidad de que se robaran el cetro entonces yo voy a estar a cargo de la seguridad de él y yo me lo voy a llevar y cuando todos dudan lo que hace es acercarse a este tipo y le dice Hail Hydra entonces ya todos quedan súper convencidos y me pareció genial esa salida del ascensor con el cetro y la sonrisita me pareció realmente increíble pero entonces de nuevo con Iron Man y Ant-Man tenemos que Hulk que baja por las escaleras daña todo y aquí es donde se genera uno de los grandes cambios que he visto que varios de ustedes han tenido esa pregunta y voy a hablar más específicamente de eso en el vídeo del posible futuro del universo cinemático de Marvel y qué puede significar para eso el escape de Loki porque entonces ahora tenemos que este cambio tan grande genera una nueva línea de tiempo en donde Loki escapó, en donde Loki probablemente nunca va a morir y en donde muchos de los eventos que nosotros conocemos desde después de Avengers no van a suceder de la misma manera porque el tercer acto y Loki van a estar desaparecidos entonces eso me parece interesante pero ahí se les genera a ellos un problema y la solución que encuentran es que le van a dar a Ant-Man el cetro para que él vuelva a la temporalidad actual y como solamente tienen partículas Pym suficientes para cada uno para una ida y una vuelta lo que van a hacer es que van a viajar a otra temporalidad van a viajar a 1970 a Nueva Jersey en donde saben que está tanto el tercer acto como Hank Pym creando partículas nuevas y así van a obtener las dos, van a obtener tanto el tercer acto como las nuevas partículas para sus regresos entonces eso es lo que van a hacer pero vamos a hablar de esa temporalidad de 1970 después de las otras cosas principales entonces vamos a Asgard en 2013 en donde Thor, el plan es que Thor distraiga a Jane mientras Rocket le extrae el líder que es la gema de la realidad y así ellos van a obtenerla pero entonces Thor seguimos viendo como todos estos problemas que él tiene estos problemas de confianza psicológicos este estrés postraumático que le generó todo esto y ver a su mamá y saber que ese es el día en que su mamá se va a morir y vemos como no es capaz de estar frente a Jane no es capaz de ejecutar el plan sino que se escapa y termina teniendo esta conversación muy interesante con su mamá que de verdad fue de los momentos que inesperadamente me ha parecido más interesante de la película y es que él le cuenta todo esto ella lo identifica como un Thor diferente le dice yo crecí con brujas tú no eres el Thor que yo conozco vienes del futuro y Thor como si vengo totalmente del futuro pero entonces él le cuenta todo a ella le dice y ahí estaba la cabeza de él y yo no pude hacer nada o sea le dice básicamente como fracasé muy grandemente y ella le dice si eres un fracaso pero eso está bien porque todo el mundo debe fracasar en lo que debería ser para poder triunfar en lo que en realidad es digamos que no sé creo que fue un punto que más allá de la película y más allá de todo eso me tocó un poco y creo que bueno también es súper importante porque es la finalización de Thor también aquí cuando él decide al final de la película darle el liderazgo de Nueva Asgard a Valkyria y le dice como yo ya no puedo ser más lo que debería ser o lo que las otras personas quieren que yo sea sino que yo tengo que ser quien yo soy y creo que muchas creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado algo por el estilo en donde ya sea nuestra familia o nuestros compañeros de trabajo nuestros amigos, nuestros jefes bueno en cualquier aspecto de nuestras vidas hay personas que tienen ciertas expectativas sobre nosotros sobre lo que nosotros deberíamos hacer sobre cómo debería ser nuestra vida sobre cómo deberían hacerse las cosas y muchas veces nosotros fracasamos y creo que muchas veces vivimos con ese miedo de desilusionar a esas otras personas de desilusionar a nuestros seres queridos de desilusionar a nuestros superiores de desilusionar a las personas que están a nuestro alrededor y creo que eso nos lleva a veces a tomar decisiones que van en contra de lo que nosotros somos y queremos ser un poco más eso que las otras personas quieren que nosotros seamos lo que deberíamos ser pero creo que es importante lo que sucede aquí con Thor y es darse cuenta de eso que uno muchas veces no debe ser lo que debería ser sino que debe ser quién es en realidad y debería dejar de un lado de pronto todas esas expectativas que tiene todo el resto del mundo para cumplir las expectativas que tiene uno mismo de su vida entonces digamos que eso eso de nuevo inesperadamente me pareció súper interesante Hulk obtiene la gema y antes de irse Thor obtiene una cosa súper importante y es el Mjolnir llama al Mjolnir se da cuenta de que aún es digno del Mjolnir y se lo llevan al presente y eso va a ser uno de mis momentos o sea esa pequeña acción va a generar uno de los momentos más favoritos para mí de toda esta película y yo creo que se convirtió automáticamente en uno de mis momentos favoritos de todo el universo cinemático de Marvel y creo que probablemente va a seguir siéndolo por mucho mucho tiempo o de aquí en adelante por el resto de lo que yo alcance a ver del universo cinemático de Marvel pero es es el Cap peleando con el Mjolnir el Cap levantando el Mjolnir bueno oh para allá ya vamos pero de verdad creo que ustedes si han estado el suficiente tiempo conmigo saben que mis dos favoritos obviamente son son Iron Man y el Cap pero yo siempre he sido más Team Cap que Team Iron Man a pesar bueno digamos que son cariños diferentes pero ver eso ver al Cap con el Mjolnir fue como oh sí bueno pero bueno entonces terminamos con que ellos obtienen la gema obtienen el Mjolnir y vuelven vamos a Morag y a Vormir en 2014 con Black Widow Hawkeye War Machine y Nebula entonces aquí el equipo se subdivide en dos y tenemos tenemos que o sea esto es como de lo último que vemos de los últimos viajes que vemos antes de volver pero que son los que generan más 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 importancia y generan más cambios y son como los que le dan ese último empujón a la batalla final para todo lo que va a suceder de ahí en adelante entonces ¿saben qué voy a hacer? vamos a hablar primero de 1970 en Nueva Jersey porque eso no es tan importante como lo que sucede en Morag y en Vormir en 2014 entonces Tony y el Cap se devuelven a 1970 y llegan a Nueva Jersey a estas instalaciones militares en donde entran al mismo búnker que entraron el Capitán América y Black Widow en Winter Soldier que era este búnker en donde estaba la supercomputadora de Armin Sola que incluso es mencionado aquí entonces se dividen ellos dos Tony va hasta abajo a encontrar el tercer acto lo obtiene y en esas se encuentra con su padre de nuevo estas son las pequeñas sorpresas que me gustan mucho a mí de esta película todas estas pequeñas cosas o sea estos cameos prácticamente pero que son cameos súper importantes en donde se generan estas relaciones de los personajes con otros personajes que fueron sus mentores o que fueron sus ejemplos a seguir o que fueron de una manera u otra como fuerzas muy importantes detrás de todos ellos y estas interacciones de Tony con su padre Howard fueron muy interesantes el ver a su padre su padre diciéndole que su mamá estaba embarazada que ella estaba molesta porque él estaba como mucho más enfocado en su vida profesional que en su vida personal y que él esperaba que su hijo no fuera así que estaba como un poco arrepentido como dudando de toda esta cosa de su paternidad de si va a ser un buen padre diciéndole este niño no ha nacido y yo ya estoy dispuesto a hacer lo que sea por él y cómo afecta eso a Tony cómo al mismo tiempo Tony puede afectar a su padre cuando su padre le pregunta bueno él le cuenta que tiene una hija y su padre le pregunta que si él estaba preparado para manejar esta maquinaria que es un niño y él le dice que no que fue descifrándolo a medida que iba surgiendo pero que o sea como tratando de decirle como mi padre que obviamente Howard no sabía que él estaba hablando con su hijo del futuro pero diciéndole como no te preocupes Howard todo va a estar bien tú vas a hacer un buen trabajo yo aquí soy la muestra de eso a pesar de que no te lo puedo decir directamente a pesar de que no te puedo decir todas las cosas que quisiera decirte porque Tony perdió a sus padres muy joven cuando él nos enteramos después de que fue Bucky el que los mató el que bueno con todo esta lavado cerebral que tenía de la programación del soldado del invierno pero entonces fue un encuentro súper emotivo fue un encuentro realmente genial ver a esos dos personajes mientras tanto el CAP estaba engañando a Hank Pym para que Hank Pym saliera de su laboratorio él pudiera entrar sacar las partículas Pym necesarias para el viaje incluso unas más porque él sacó si no estoy mal cuatro viales sacó cuatro cuatro tubitos necesitaban dos lo cual les daba otros dos tubos de ahí a futuro y digamos que toda esta cosa con respecto a la cantidad de partículas Pym y todo eso ahí es donde se me generan a mí más preguntas con respecto a la película porque tenemos esto nos dicen muy claramente tenemos solamente suficientes partículas para que para que para un 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 viaje de ida y un viaje de vuelta pero al mismo tiempo tenemos cosas como bueno no sé es que es que ahorita ahorita voy a hablar de eso cuando hable de Moragy de Wormir pero entonces roba las partículas Pym y entra a la oficina de Peggy y ve a Peggy y es como este esta tristeza y es o sea todo esto que ha acompañado al Capitán América desde su segunda película en adelante desde los Avengers en adelante y es como él es un hombre fuera de su tiempo él lo creyeron muerto él estuvo congelado y cuando cuando salió cuando cuando volvió a despertar el que era la que era el amor de su vida ya era una señora vieja ya era una señora mayor con Alzheimer se había casado había tenido hijos todas estas cosas y verla a ella así en ese momento fue muy fuerte y fue muy emocional tanto para él como para nosotros que conocemos su historia pero entonces ahora sí nos vamos a ir a Moragy y Wormir en donde suceden las cosas más importantes realmente entonces tenemos que Blackweow y Hawkeye viajan a Wormir por la gema del alma y yo lo dije la vez pasada uno lo veía venir uno lo sabía pero igual fue muy fuerte fue demasiado fuerte ver a Nat sacrificarse por la gema del alma porque digamos que Nebula y los otros sabían que Thanos se había ido con Gamora a Wormir porque Gamora era la que sabía que allá estaba la gema del alma y lo que cree Nebula probablemente creo que es mi teoría porque si ella hubiera sabido desde el comienzo que habría tenido que haber algún sacrificio de este tipo creo que ella habría sido totalmente clara y les habría dicho o incluso ella misma se habría de pronto se habría de pronto sacrificado habría dicho como hay que hacer un sacrificio yo lo voy a hacer pero no ella lo que sabía es que su hermana había desaparecido allá y yo creo que lo que ella cree es que Thanos en medio de su desilusión o como para vengarse de Gamora por no haberle dicho que ella sabía donde estaba la gema del alma la mató antes de obtenerla pero entonces nosotros como espectadores sabemos más nosotros como espectadores sabemos que hay que hacer un sacrificio que es un alma por un alma y a medida que van llegando es como no o sea desde la nave espacial cuando se van mirando y sonríen el uno con el otro y estamos o sea hemos recorrido mucho camino desde Budapest de nuevo ese evento de Budapest que nos lo mencionan de nuevo porque es muy importante en la historia de ellos dos Clint a pesar de todo lo que ha hecho a pesar de lo que ha estado haciendo los últimos cinco años de matar todos estos mafiosos todos estos criminales y todas estas cosas sigue siendo o Natasha sigue considerando que él es la mejor persona de los dos porque él a ella la salvó él a ella le generó un cambio muy importante y fue el que puso como en marcha todos estos cambios que lograron que ella tuviera esta familia que tiene en este momento por la que está dispuesta a hacer lo que sea que es sacrificarse pero entonces llegan se encuentran con Red Skull les dice un alma por un alma y los dos están dispuestos a sacrificarse Hawkeye con todo lo que ha hecho no cree ser merecedor de la vida que puede obtener o no o sea lo que quiere hacer es salvar a su familia pero al mismo tiempo Natasha quiere salvar a la familia de él quiere salvarlos a todos pero ella no tiene familia o sea no habría ninguna consecuencia más allá de nada o sea de los otros Avengers si ella desapareciese entonces lo que ella quiere es que Hawkeye pueda tener de nuevo la oportunidad de estar con su familia de traerlos de vuelta y de que él pueda vivir con ellos y cuando él le dice como yo he hecho demasiadas cosas he hecho demasiadas cosas malas ella le dice como yo también y aún así tú no me juzgaste y entramos en esta competencia entonces es como ok listo entonces tú ganas y la derriba y sale corriendo y después ella lo derriba a él y lo deja en el suelo y después él se levanta y con una flecha la derriba a ella y logra saltar y uno como juega madre va a saltar Hawkeye y de pronto ella salta después lanza este gancho y esta cuerda y lo deja enganchado a él y ella muere y digamos que con esa muerte de Black Widow me parecía a mí que se abrió todo o sea de ahí en adelante esa muerte definitiva de esa manera ya hizo que para mí ya las cosas estuvieran serias o sea fue de ahí en adelante que yo dije como ok de aquí desde aquí a lo que queda de la película todos los personajes están en riesgo cualquiera puede morir en cualquier momento y tengo que estar preparado para ver la muerte de alguno de ellos y creo que lo hacen de una manera genial después y hay ciertos momentos que de verdad me quitaron la respiración y me hicieron ya vamos a hablar de todos esos momentos en donde ya nada es seguro ya cualquiera puede morir ya cualquier cosa puede suceder pero esa muerte fue muy 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 significativa y es una muerte que no es reversible lo cual nos abre la pregunta de qué va a suceder con la película de Black Widow si va a ser una precuela y de nuevo voy a hablar de eso en el posible futuro del universo cinemático de Marvel en ese video pero por el otro lado tenemos a War Machine y a Nebula que están en Morag esperando a que llegue Star Lord para obtener la gema del poder que es la que él va a obtener dentro de este orbe y lo que le dice Nebula a War Machine es como que hay que tener cuidado porque ellos no son los únicos que están buscando las gemas en 2014 y efectivamente Thanos la Nebula de ese tiempo y Gamora ya estaban buscándolas vemos todas estas cosas y vemos el efecto inesperado de dos nebulas dentro del mismo espacio las dos compartiendo la misma red neural compartiendo las mismas conexiones e inesperadamente compartiendo sus memorias y compartiendo todas estas cosas haciendo que Thanos y Ebonimau tengan acceso a la memoria directamente de la nebula del futuro y que Thanos se entere de todo se entere incluso de su misma muerte y me pareció genial ver como Thanos dice como ok yo soy inevitable voy a cumplir mi destino y después ve su muerte y lo único que dice es como este es el destino cumplido como me importa un comino si me morí me importa un comino si me voy a morir de esta manera lo único que me importa es que cumplí con lo que iba a ser lo logré obtuve las gemas destruía la mitad del universo eso era lo que yo quería saber y ahora voy a lograrlo de nuevo yo soy inevitable pero entonces tenemos que cuando van a volver un corto dentro de la nueva dentro de la nebula del presente hace que ella no pueda volver luego llega Thanos y mientras ella está tratando de advertirles a Hawkeye y a Natasha de lo que está sucediendo la llevan a su nave hacen este intercambio de partes y la nebula del pasado es la que viaja al presente de nuevo pero ahí es donde está mi pregunta con respecto a las partículas Pym porque si cada uno tenía suficientes partículas para un viaje de ida y un viaje de vuelta ¿cómo hacen luego para tener las partículas suficientes para que toda la flota de Thanos se encoja para hacer el viaje cuántico? claro tenemos este momento en donde ella le entrega a él el vial de las partículas Pym y pues teniendo en cuenta como todas estas tecnologías y todas estas cosas la única solución que se me ocurre a mí de una manera u otra es que dentro de los científicos que tenía Thanos en su nave lo encontraron alguna manera de reproducir las partículas para tener las partículas suficientes para que Nebula de este pasado viajara al presente a ejecutar todo esto y a poner la máquina y a calcular todas y a poner todas las cosas en la máquina para llamar a la flota de Thanos y al mismo tiempo tener las partículas suficientes para que la flota se haga pequeña o sea ahí en esos pequeños detalles son cosas como que voy a tener que pensar un poco más para ver cómo funciona porque las respuestas no son tan evidentes creo que pueden estar dándonos las pistas creo que por ejemplo ese momento de nuevo en el que Nebula le entrega el vial a Thanos de las partículas Pym puede ser esa pista de que las reprodujeron o algo por el estilo pero pues no sé tendré que hoy voy a ver la película de nuevo probablemente mientras ustedes están viendo este video yo estoy viendo por tercera vez Avengers Endgame entonces voy a tratar como de mirar más cosas para los videos que vienen pero entonces tenemos que esa Nebula viaja a nuestro presente y nadie más sabe que ella reemplazó a la Nebula original y empezamos con todo lo que tiene que ver con el desenlace de esta película y esta batalla final hasta lo que hemos hablado hasta este momento han pasado dos horas de película lo cual pensándolo en términos prácticos y en términos de tiempo es increíble pensar que pudieron darnos esta batalla final que dura una hora es una hora de acción ininterrumpida una hora de emoción ininterrumpida una hora de pura y física genialidad esto esto es lo que hace a esta película la mejor película de superhéroes de la historia esta batalla esto que es como sacar tomar los cómics y sacar las ilustraciones y ponerlas en una pantalla es que pasan cosas tan 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 increíbles en esta batalla que de verdad es demasiado 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 genial pero entonces ya con todas las gemas crean este este guantelete y Thor se propone para usarlo él dice como por favor déjenme hacer algo bien esos momentos en medio de nuevo dudo un poco de la utilización que le dieron a Thor dentro de esta película el hecho de que si al comienzo saliera esta versión del gordo y bueno como todo esto sirvió para mostrarnos en qué momento emocional y en qué momento de su vida estaba Thor pero así al final cuando ya estaban peleando seguir con este Thor gordo pues igual no lo iban a poder solucionar no iba a ser como que simplemente como me cayó un rayo y ahora soy delgado otra vez sino que va a tener que volver a hacer un trabajo para volver a hacer el Thor delgado y en ese sentido entiendo por qué se mantuvieron con el gordo pero igual no termina de convencerme pero entonces vemos aparte de esos momentos de comedia hay estos momentos pequeños como de súper dramatismo que me gustan mucho ese momento de Thor acercándose a Tony diciéndole por favor déjame hacerlo déjame hacer algo bien como con esta desesperación de necesito reparar mis daños necesito reparar mis fracasos yo no pude matar a Thanos antes de que él desapareciera a la mitad del universo al menos ahora por favor déjenme hacer lo posible por traerlos de vuelta pero claramente él no en esta etapa de su vida no es capaz de hacer eso no tiene el mismo poder que tenía en Avengers Infinity War no tiene la misma condición física la misma condición psicológica mental todas estas cosas entonces obviamente el que termina ofreciéndose es Hulk y digamos que yo hablé un poco de eso durante la primera parte del review sin spoilers y es que creo que en muchos sentidos este era el único objetivo para el que Hulk estaba en esta película o sea como que era el único que iba a poder utilizar el guantelete de esta manera sin tener o sea sin morir automáticamente como por ejemplo lo hizo Tony después pero como que me parece que no lograron sacar el potencial de este personaje lo cual me hace pensar que pueden llegar a hacerlo en el futuro que realmente tampoco era que pudieran meter más elementos dentro de la película porque ya están tratando suficientes subtramas con suficientes personajes con suficientes acciones y bueno con un montón de cosas como para ahora meter un desarrollo súper importante de Hulk en el que nos muestran realmente el potencial de este personaje porque de nuevo cuando veíamos a Banner en las otras películas teníamos toda la parte científica la parte de la inteligencia la parte incluso un poco filosófica de todo esto cuando veíamos a Hulk era simplemente el músculo era la batalla era todo lo que él podía hacer físicamente pero ahora que está en este punto intermedio como que se van por unos gags cómicos que funcionan ciertas veces después lo vemos como tratar de ayudar al equipo pero después llega Tony y simplemente pasa por encima de él porque Tony tiene las mejores respuestas de las que él tiene y finalmente tampoco lo vemos pelear tampoco vemos la posibilidad de un Hulk con la fuerza de Hulk pero con la inteligencia de Bruce Banner lo cual me habría parecido súper interesante pero bueno el hecho es que Hulk termina ofreciéndose y termina chasqueando los dedos y estará yendo de vuelta a la otra mitad del universo después nos vamos a enterar de que él al mismo tiempo trató de traer a Natasha pero se dio cuenta de que era realmente irreversible el hecho de que la hubieran dado a ella para obtener la gema su alma ya no estaba disponible para traerla de vuelta creo que todavía existe una manera creo que en teoría dentro de los cómics podrían de pronto irse hasta los terrenos de la muerte misma y hacer alguna especie de negociación con la muerte para volver a traer el alma de Natasha pero no creo que vayan a ir hasta allá en este universo cinemático de Marvel o por lo menos no sé todavía no nos han hablado o sea dejaron de lado el concepto de la muerte y el concepto del avatar de la muerte dentro de todo esto de la historia de Thanos entonces no sé cómo podrían introducirlo después de una manera como más orgánica o algo por el estilo no tengo ni idea igual esas son puras especulaciones pero bueno el hecho es que él trató de volver a traer a Natasha y no pudo y de nuevo está lo que le dice Tony como Tony súper insistente como recuerde tiene que traer a todo el mundo pero no tiene que cambiar nada de lo que ha sucedido entonces efectivamente él lo trae y aquí es donde se abre como una cosa súper interesante dentro de lo que vamos a ver de aquí en adelante en el universo cinemático de Marvel y es que van a llegar personas que van a volver a un mundo que está cinco años más adelante del que dejaron en cinco años pueden pasar un montón de cosas no es solamente el tiempo como tal que pasó sino que tenemos un mundo en donde desapareció de repente la mitad de la población y tuvo cinco años para adaptarse tuvo cinco años para volver a tener algún semblante de normalidad para que de repente vuelvan a aparecer todas esas personas que habían desaparecido entonces alguien por ejemplo en el video pasado en los comentarios hacía una pregunta con respecto al colegio de Peter al final vemos a Peter con Ned encontrándose lo que nos da pensar que Ned también desapareció porque si no él sería cinco años mayor pero también al mismo tiempo nos hace pensar en Spider-Man Far From Home en donde todos los otros compañeros de Peter casualmente también desaparecieron porque todos están en la misma edad a menos que la película vaya a ser una precuela a Infinity War pero yo estoy casi 100% seguro de que no va a ser una precuela a Infinity War porque no le vería realmente ningún sentido que fuera una precuela por diferentes cosas o sea en términos prácticos en términos temporales como que digamos que no le vería mucho sentido que fuera una precuela a todo lo que hemos visto hasta este momento sino que creo que es una oportunidad para precisamente ver todo esto cómo es el mundo cinco años después cómo es el mundo adaptándose a personas que vuelven a personas que vuelven a encontrar las cosas totalmente diferentes porque de nuevo en cinco años pueden pasar muchas cosas una persona que perdió a su esposa puede volver a encontrar el amor en esos cinco años para que de pronto su esposa vuelva de repente o su familia que había desaparecido vuelva de repente qué va a hacer esa persona y digamos que alguien también mencionaba en los comentarios del video pasado que sentía que estas películas estaban muy desligadas de lo que era la persona de a pie de la persona en común y creo que estoy un poco de acuerdo o sea sí hemos visto todas estas historias de los Avengers en donde ellos son los protagonistas principales pero no hemos visto como muchas muchas secuelas de esto en la gente del mundo normal en la gente o sea cuáles son las secuelas de toda esta cosa y me parecería muy interesante ver las secuelas específicamente de esto de lo que genera que la mitad de la población del mundo vuelva a un mundo cinco años después y no solamente en este mundo en el universo en general entonces entonces es interesante pero volviendo al mismo tiempo Nebula 2 está trayendo a Thanos a este presente está trayendo a toda su flota y Thanos lo que hace de una es atacar y quedan todos divididos y aquí o sea desde aquí es donde realmente empieza como a congestionarse en el pecho como ok aquí puede pasar cosas aquí pueden morir todos aquí ya no hay nadie seguro entonces por ejemplo tenemos a Hulk a War Machine y a Rocket que quedan debajo de todos los escombros Hulk está con el brazo vuelto nada pero sosteniendo los escombros para que no les caigan encima a los otros dos y aquí o sea este momento de verdad me dejó sin respiración y de verdad me angustió mucho 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 cuando vemos a War Machine caído pero vemos a Rocket debajo de todos estos escombros desesperados o sea fueron dos segundos pero fueron dos segundos muy impactantes para mí cuando Rocket está desesperado gritando no puedo respirar no puedo respirar no puedo respirar fue como no maldita sea que es esta cosa que me están haciendo porque me están haciendo esto porque me están poniendo los personajes de esta manera porque me están amenazando con que me los van a matar no me hagan esto por favor que mi corazón no lo va a poder resistir pero entonces War Machine se sale de la armadura y tiene las piernas dañadas y logra sacar a Rocket y es como y quedan los dos inconscientes y Hulk está como desesperado tratando de sostener todo esto Ant-Man se volvió pequeño lo cual es otra de mis preguntas o sea Ant-Man ahí está utilizando partículas PIM de las que volvió a traer el Capitán América o es que el traje de él funciona las proporciones que utiliza el traje de él son diferentes o sea él puede hacer muchas más cosas cuando se está encogiendo y está agrandándose de manera normal a cuando tiene que hacerlo hasta el nivel cuántico atómico subatómico para poder viajar en el tiempo y por eso es que ese viaje en el tiempo utiliza más partículas PIM que el funcionamiento normal del traje de Ant-Man pero bueno el hecho es que existe lo más probable es que si efectivamente sean esas partículas que le trajo el Cap lo cual me lleva a otra pregunta y es como están los laboratorios o sea no sé como que hay varias preguntas alrededor de todas estas partículas PIM porque igual probablemente siguen existiendo los laboratorios de Hank siguen existiendo los laboratorios en donde no creo que Hank hubiera tenido como simplemente las partículas PIM para el día a día sino que debía tener un espacio de almacenamiento en donde tenía más partículas a menos que Scott antes de llegar al cuartel de los Avengers hubiera ido efectivamente hubiera pensado lo mismo hubiera ido a buscar el 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 laboratorio de Hank y se hubiera dado cuenta de que las partículas se habían degradado durante los últimos cinco años que no habían estado siendo cuidadas o algo por el estilo no lo sé o también tenemos a Tony Stark el mayor genio de todos estos que acaba de resolver en una tarde el viaje temporal pero no es capaz de reproducir las partículas PIM a partir de una muestra que le da que le podría dar Scott que además tiene acceso a todas las investigaciones de Hank no sé no sé creo que esto de las partículas PIM es realmente para muchos el problema de la película y el eslabón más débil es el viaje en el tiempo tuve que borrar y banear a una persona que hizo un comentario en uno de los videos en donde no debía hacer spoilers e incluía spoilers con respecto a esto y decía que que él para él el mayor problema y lo que hizo que no le gustara para nada la película era esto del viaje en el tiempo y el hecho de que se saltaran por encima todas las reglas y que no crearan paradojas y toda esta cosa cuando en la misma película explican cómo se diferencia de todas estas incluso en el comentario él decía ni siquiera en volver al futuro se saltan todas estas paradojas y es como la película misma dice este no es el viaje del tiempo de volver al futuro pero para muchos creo que en general esta cosa del viaje en el tiempo está creando muchas preguntas y está creando muchos inconvenientes para mí las partículas Pym crean otras preguntas igual de nuevo sé que lo he mencionado un montón de veces va a haber un video específico hablando de cómo funciona el viaje en el tiempo en Avengers Endgame y espero no solamente para ustedes sino también para mí aclarar un poco las cosas ahí de verdad fue un tema al que le di muchas vueltas hice esquemas terminé teniendo que hacer un mapeo de todos los viajes en el tiempo para poder crear algo un poco mejor y es el último video que va a haber de esta tanda de Avengers Endgame porque es el video que más trabajo me va a tomar pero bueno el hecho es que es que tenemos eso Ant-Man está pequeño escucha los llamados de auxilio de ellos y va a ayudarlos tenemos a Hawkeye huyendo de estos otros aliens con el guantelete tenemos a Gamora y a Gamora y a Nebula 1 que están en la en la en la nave de Thanos tenemos esta reconciliación ya habíamos visto esta reconciliación a lo largo de las dos películas del Guardianes de la Galaxia e Infinity War y aquí de nuevo Gamora le dice Nebula le pregunta como que somos nosotros en este futuro y ella le dice yo te perseguí por un montón de tiempo pero finalmente logramos la manera de reconciliarnos somos amigas y somos hermanas entonces Gamora que desde ese momento en 2014 ya tenía esas dudas la ayuda a escapar y deciden luchar juntas contra Thanos tenemos a Iron Man al Cap y a Thor que deciden ir por Thanos tenemos este momento en el que Thanos está hablando con Nebula 2 le dice ve por las gemas y él simplemente se sienta y le dice voy a esperar voy a esperar a que ellos vengan a mí y ellos lo ven y saben que es una trampa tenemos Thor llama es que desde aquí empieza como la cosa más épica porque Thor llama a Stormbreaker y al Mjolnir al mismo tiempo vemos como le cambia y se le hacen todas estas trenzas en la barba y en el pelo pero de nuevo seguimos con la versión gorda de él con la armadura mientras esto ah bueno entonces van a luchar con él y Thanos les agradece y les dice gracias de verdad porque me hicieron darme cuenta de que mi plan era una porquería de que mi plan no iba a funcionar de que destruir solamente la mitad del universo no iba a cambiar nada porque siempre iba a haber personas como ustedes que quisieran luchar y que no fueran aceptar lo que había sucedido y que no estuvieran agradecidos por la nueva posibilidad de renovar sus vidas entonces lo que voy a hacer ahora es destruirlo todo lo que voy a hacer es destruir el universo completo y crear uno nuevo desde ceros un universo en el que no sepan que pasó nada de esto un universo agradecido un universo de seres que estén agradecidos por la posibilidad de vivir de la manera en la que yo les voy a poner a vivir lo cual es como este Thanos es realmente una gran porquería pero entonces mientras tanto Clint logra escaparse de estos otros bichos y llega Nebula 2 que él no la identifica como la Nebula del pasado sino que él cree todavía que es la Nebula original y le quita el guantelete en esas llegan Gamora y Nebula tienen esta discusión como podemos luchar juntos contra él Nebula hemos visto a lo largo de esta película que está en ese 2014 en un momento en el que no quiere desilusionar a su padre en el que todavía está buscando el amor de su padre y está buscando cómo superar a Gamora de una manera u otra y terminamos con Gamora 2 matando a esta Nebula pero de nuevo no hay paradoja no hay ninguna paradoja Nebula no está evitando su existencia en la línea de tiempo principal porque esa Nebula esa Gamora y ese Thanos son de una línea de tiempo alternativa lo único que significa es que de ahí en adelante en esa otra línea alternativa Nebula va a estar muerta pero eso no afecta la línea actual en la que estamos por eso no hay ninguna paradoja y no desaparece la Nebula del presente al matar a la Nebula del futuro y tenemos entonces vamos ahora sí a la parte central de la batalla de estos tres de nuestros tres principales contra Thanos Iron Man por un lado el Cap por el otro Thanos votando a uno votando a otro Thor con el Stormbreaker y de los momentos más geniales es cuando Iron Man se pone al frente de Thanos abre atrás su armadura como para captar la energía y le dice le dice a Thor como disparame Thor le dispara uno de sus rayos él la concentra todo y después salen todos los estos contra Thanos es que es increíble esa batalla nos dio imágenes demasiado 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 increíbles después Thanos usa el poder de Thor para incapacitarlo y está a punto de matarlo con su propio Stormbreaker cuando de pronto el Mjolnir empieza a levantarse y el Mjolnir y vemos el Mjolnir volando y cuando llega una mano llega esa la mano del Capitán América es o sea es es demasiado increíble y es un momento en el que el Cap empieza y empieza a pelear contra Thanos y lo golpea y luego envía el escudo y envía el Mjolnir contra el escudo para generar una onda de choque es demasiado increíble además es genial saber que era algo obvio que el Cap era digno de levantar el Mjolnir ya habíamos visto alguna pista de eso en la era del Tron cuando todos habían estado tratando de levantarle y el Cap era el único que había podido moverlo yo creo que hay varias cosas a pensar ahí no creo que el Cap no hubiera sido digno en ese momento sino que tal vez era más como una cosa de la conexión del Mjolnir con Thor y ahora al estar Stormbreaker presente al tener Thor ahora una nueva arma el Mjolnir se desconecta y se desliga un poco de Thor y ya no puede ser solamente Thor su único portador sino que el Mjolnir ahora también puede tener otro portador que lo utilice y ahí es donde entra el Cap en América e incluso hubo un momento ahorita más adelante en el que yo alcancé a pensar que de pronto nos iban a mostrar que Peter también es digno del Mjolnir porque si no estoy mal en los cómics hay varias ocasiones en donde Peter ha podido levantar el Mjolnir pero bueno aquí se abre una pregunta y es como sabíamos que el martillo era un medio para que Thor canalizara sus poderes como el dios del trueno o sea el martillo en sí no parecía hasta el momento no tener ninguna de las habilidades de Thor o sea simplemente un canalizador una herramienta para que llegara al trueno y saliera a través del martillo pero no era que el martillo como tal generara la electricidad del trueno sino que era Thor la fuente de todo esto pero aquí el Cap utiliza el trueno aquí Cap invoca el trueno y lo redirige y lo utiliza entonces el martillo si tenía poder o el martillo finalmente era simplemente un canalizador para los poderes de Thor o tiene almacenados poderes de Thor o el Cap puede ahora canalizar de una manera u otra los poderes del mismo Thor y si digamos Thor hubiera muerto el Cap no hubiera podido continuar utilizando los poderes de electricidad del Mjolnir no lo sé ya tendríamos que entrar a mirar como esas pequeñas esas esas pequeñas cosas pero entonces tenemos esta batalla en donde si el Cap es como si Cap pégale pégale hasta que Thanos vuelve le clava la espada en la pierna le rompe el escudo y llama a su ejército y esta esa es creo que definitivamente de toda la película es mi toma favorita el Cap levantándose el escudo roto pero aún así se lo asegura y se para al frente viendo como vienen todas las huestes de Thanos y es ese plano super hiper mega general del Cap chiquitico preparado para la batalla contra todos estos videos como no importa si soy el único que queda en pie voy a luchar hasta el último momento y de pronto empiezo a escuchar en el audífono las palabras de Falcon las palabras de Sam y es como y empiezan a abrirse todos los portales y llegan todos y llegan todos y aparecen todos los equipos no es demasiado 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 alucinante y era lo que decía las personas a las que no les había parecido suficiente lo que pareció en Capitán América Civil War de estos dos bandos enfrentándose el uno al otro en la escena del aeropuerto creo que aquí les dieron el gusto totalmente porque es que los vemos a todos y vemos un montón de soldados y un montón de gente un montón de magos los asgardianos vemos a todo esto en esta batalla super apoteósica en donde realmente lo menos importante era la batalla como tal como lo que estaba sucediendo con todos estos personajes pero entonces y una cosa que veníamos esperando desde hace muchas películas justo antes de la batalla el Capitán América Avengers Assemble y ¡pum! salen todos corriendo es como realmente apoteósico y tenemos este encuentro de Peter con Tony cuando Peter le empieza a decir como ¡ay no! y entonces yo creo que me quedé inconsciente pero entonces luego el Doctor Strange me dijo que nos necesitaban aquí que habían pasado cinco años y Tony con estas casi lágrimas en los ojos lo abraza es como le están dando mucha importancia a Peter le están dando mucha importancia a la figura de Peter en esta película lo cual me parece genial porque Spider-Man es mi más favorito de todos Spider-Man para mí es el superhéroe por excelencia Spider-Man para mí es el superhéroe que es totalmente insuperable también tenemos este reencuentro de Gamora y de Quill que Quill sabe que es todo lo que ha pasado con Gamora pero en este punto de la historia para Gamora ella ni siquiera ha conocido a Quill y está sorprendida de saber que este va a ser el tipo del que ella se va a enamorar y después de esto hay una gran pregunta con Gamora pero bueno vamos a hablar de eso cuando lleguemos cuando lleguemos a su momento entonces se dan cuenta de que para regresar a Thanos y a su ejército tienen que devolverlo en el tiempo y la única máquina que les queda es la que está en la van de Scott entonces es todo este camino ahora como el objetivo es llevar el guantelete a la van donde está Scott entonces ellos van están tratando de hacer que se reactive todo esto y mientras tanto le quitan el guantelete a Hawkeye Black Panther toma el guantelete y corre va corriendo por todas estas cosas de pronto Thanos lo intercepta y vemos a Thanos versus Scarlet Witch llega a ella para ayudarlo y de nuevo vemos el poder de Scarlet Witch vemos todo este poder increíble que ella tiene porque ella sola sostiene a Thanos ella sola empieza a desintegrarle la armadura y la única opción que ve él para salirse del poder de ella es llamar al fuego como hagan que llueva al fuego pero señor nuestras huestes me importa un comino no ve que me están matando haga que llueva fuego es la única opción que tengo entonces lanzan todo este ataque de misiles en ese momento Black Panther pierde el guantelete Spider-Man lo toma va corriendo con él y lo empiezan a rodar todos estos 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 aliens y él activa el modo de instant kill que habíamos visto algo que era como un gag cómico dentro de Spider-Man Homecoming cuando él estaba investigando todo lo que sucedía dentro del traje y que Karen la señorita del traje le había dicho como activo el insta kill dale activalo y como que iba a matar todos y no 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 desactivalo aquí él si lo activa y pues como está en el traje de Iron Spider salen todas estas patas de araña que empiezan a matar a todos alrededor pero aún así lo están lo están rodeando y se están poniendo encima de todo eso y se rompe la presa el Doctor Strange tiene que tiene que detener el agua de la presa con su magia entonces queda incapacitado para pelear con el resto y Tony en ese momento le pregunta si este era el futuro si esta era la única versión del futuro en el que ellos podían en el que ellos iban a salir ganadores y Strange le dice si te digo no va a suceder entonces Iron Man es como ay este man pero Strange de nuevo siendo el héroe que debe ser no dando spoilers luego tenemos que el Cap ayuda a Peter a escapar le lanza el Mjolnir Spider-Man lanza los telarañas al Mjolnir y va saliendo volando y aquí de nuevo es que nos están o sea nos mantenemos un montón de tiempo con Spider-Man y todos ayudan a Spider-Man de una manera u otra entonces tenemos que Balmjolnir cortan las telarañas en esas llega Pepper Potts en el traje de Rescue y le dice como te tengo chico después de eso lo lanza a Valkyria que también lo ayuda y después de eso es que caen unos misiles el queda en el suelo y ese momento me pareció genial todos los misiles apuntando a la tierra y de pronto se detienen suben los lanzamisiles y empiezan a apuntar y a disparar al cielo y todo el mundo pero que está pasando algo entró a la atmósfera de la tierra como así y todos asustados como que es esto es otra amenaza que es lo que está sucediendo y obviamente es Carol Danvers obviamente es la Capitana Marvel de nuevo muchas personas estaban muy 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 angustiadas o estaban como como ya preparándose para quejarse por todo porque la Capitana Marvel fuera a vencer de una manera u otra a Thanos fuera a darle una paliza efectivamente le dan mucha importancia o sea la ponen como este powerhouse que realmente es ella y que ya habíamos visto desde su película pero me parece que la integran con el resto del equipo y le dan una importancia lo suficiente para no quitársela a los personajes que realmente son los más importantes dentro de esta película a los que les están cerrando la historia a los que estamos viendo que son nuestros Avengers originales pero entonces ella destruye la nave vemos la cara de Thanos como maldita sea y después le pide el guante a Peter y van a ir hacia la van y vemos esta cosa que de verdad me gustó mucho y es como girl power con toda el poder femenino con toda lo cual nos da la posibilidad de pronto en el futuro ver estos equipos exclusivamente femeninos que el más importante bueno el que más el que más recuerdo en este momento es la A-Force que es un equipo de Avengers solamente de mujeres pero es como cómo vamos a llegar allá no importa nosotras te ayudamos y aparecen todas aparece Shuri aparece Blackwee 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 no aparece estaba pensando estaba pensando en Scarlett Johansson y en Scarlett Witch entonces se me mezclaron los personajes pero Blackwee ya no está hubiera sido genial ver a Blackwee en esa batalla final pero bueno así son las cosas pero aparece Scarlett Witch aparece Wasp aparece Rescue aparecen todas y empiezan a ayudarla y es como esta fuerza femenina contra todo este ejército yendo hacia donde está hacia donde tienen que llevar el guantelete Thanos al último momento destruye la máquina lanzando su espada como si fuera una lanza y termina y tenemos esta pelea tenemos a Thanos versus Carol en donde de nuevo vemos la fuerza que ella tiene vemos como lo lo está sometiendo Thanos logra ponerse el guantelete pero no logra utilizarlo entonces la única opción que tiene es quitar la gema del poder para utilizarla por sí sola para contrarrestar el poder que tiene Carol y vencerla y logra ponerse el guantelete y en ese momento de nuevo ya habíamos visto como la acción de Strange de entregar voluntariamente la piedra había sido específicamente para que The Ancient One supiera que ella también tenía que entregar la piedra y al mismo tiempo Strange se había sacrificado a sí mismo y las últimas palabras que él le dijo a Tony fueron es la única manera o sea mi sacrificio es la única manera y en eso tenemos este intercambio de miradas y Strange le hace como diciéndole es la única manera haciéndole saber a Tony que se va a sacrificar que su sacrificio es la única manera en la que pueden hacer que todo funcione como tiene que funcionar y viene esa parte entonces Tony va contra Thanos logra quitarle las gemas vemos como Thanos chasquea pero no sucede nada y como se da cuenta cuando las gemas empiezan a ponerse en la armadura de Tony y que Thanos dice yo soy inevitable y Tony y yo soy Iron Man y desaparece toda la flota vemos como Thanos desesperado empieza a ver como desaparecen sus naves sus criaturas sus comandantes y él es el último que se sienta y desaparece pero 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 pues nosotros ya sabemos que va a pasar con Tony y como que es lento pero al mismo tiempo es muy muy fuerte es muy muy fuerte como como vemos a Tony quemado como vemos a Tony quemado ya como en las últimas recostándose llega War Machine y como que ni siquiera se dice nada sino que se despiden con esta mirada y llega Peter y de nuevo así como sucedió en Infinity War el momento más emotivo entre dos personajes que para mí en Infinity War fue esa despedida de Peter cuando cuando el sentido aracnido le estaba haciendo saber que algo malo estaba pasando no me siento bien señores Stark no me quiero ir no me quiero ir y como se le bota casi llorando y las últimas palabras son lo siento aquí también sus últimas palabras con Tony son lo siento pero es como señores Stark ganamos lo hizo lo logró ganamos lo siento como 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 Peter también de una manera u otra echándose la culpa de ciertas cosas como como creo que eso va a ser va a ser interesante o sea creo que dentro de lo que hemos visto de los trailers de Spider-Man Homecoming si la película tal y como yo creo sucede después de los eventos que vemos aquí en Endgame hemos visto varias cosas hemos visto a Happy Hogan diciéndole a Peter ahora estás por tu cuenta hemos visto a a a Nick Fury diciéndole a Peter estás a la altura de las misiones que tienes que tener de ahora en adelante o sea como mira todo el legado que te dejó Tony Stark mira todas las cosas que hizo Tony Stark para traerte de vuelta y creo que Peter va a ser más consciente que todos de todas estas cosas y es como que creo que va a ser algo que lo va a marcar de ahora en adelante y Peter en este momento en ese momento debía estar pensando como pudimos haber hecho algo más algo más se debió haber podido hacer para que el señor Stark no se muriera de la manera en la que se está muriendo y la despedida con Pepper Pepper diciéndole como vamos a estar bien vamos a lograrlo todas estas cosas pidiendo a Friday a Friday el el diagnóstico de Friday signos vitales en crítico y Tony muere y esa muerte representada por el el arc reactor apagándose ella tiene la mano sobre el pecho y el arc reactor se apaga y la mano de Tony cae y es es muy 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 triste o sea miren se me agúan los ojos solamente de pensarlo realmente fue un momento que la primera vez que lo vi fue muy 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 impactante la segunda vez que lo vi no perdió para nada su efecto y de nuevo ahorita voy a estar viendo la película por tercera vez yo creo que va a tener su efecto de nuevo y las dos veces que fui al cine en ese momento escuché gente llorando en las dos salas escuché gente gente como tratando de contener el llanto pero o sea no de contener los sonidos del llanto más que el llanto como tal porque la gente estaba llorando pero como de no llorar en voz alta podríamos decirlo entonces ese es el momento más fuerte de la película ese es el momento realmente más fuerte de la película y después de eso pues ya terminamos batalla vamos al final de la película donde vemos a Clint volver con su familia Peter reencontrándose con Ned Scott Hope y casi juntos tenemos a Black Panther con Shuri y Ramonda sobre Wakanda viendo todas las cosas de Wakanda lo cual me parece interesante que solamente hayan aparecido Jazz 2 sino el personaje de Lupita Nyong'o no sé no sé me pareció interesante pero entonces después vemos vemos o sea todo está sucediendo con esta voz en off de Tony que después nos damos cuenta de que es un videotestamento de que es un último mensaje que él estaba dejando diciendo como si a mí hace 10 años me hubieran dicho que este mundo era tan grande que este universo era tan grande y que estas amenazas eran las que nos enfrentábamos yo probablemente no me habría sorprendido pero no habría pensado que fuera que era de esta magnitud las cosas a las que nos íbamos a enfrentar el mundo es diferente y es el mundo en el que va a tener que crecer Morgan y como yo dejo esto porque sé que la misión que tenemos al frente es una misión complicada y en caso de una muerte prematura de mi muerte prematura yo quiero que ustedes sepan esto y se despide de Morgan diciéndole te amo 3000 y es como es muy 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 fuerte entonces tenemos toda esta secuencia del funeral de Tony en donde vamos viendo a todos los personajes vamos viendo a los más cercanos a él después vemos a Peter con la tía Mae vamos viendo a los diferentes equipos vemos a Clint con su familia después de eso están los más nuevos y al final está Harley Keener que es el niño de Iron Man 3 que vuelve aquí está solo nos están hablando de la posible posibilidad de la posible posibilidad de la posibilidad de una importancia más grande de este personaje de aquí a futuro simplemente es como un guiño porque fue una parte importante dentro de la historia de Iron Man y fue tan importante en Iron Man 3 que era lógico que estuviera en su en su funeral pero más allá de eso no es nada ya hablaremos de eso después termina el funeral tenemos a Clint y a Wanda hablando de Natasha y de Vision como ves ojalá hubiera alguna manera de hacerles saber que las cosas están bien de que lo logramos y y Wanda diciendo ellos lo saben los dos lo saben lo cual también nos abre la pregunta que va a pasar en Wanda Vision esta serie de Disney Plus con Wanda y Vision de lo cual vamos a hablar en el video en el que hablemos específicamente del posible futuro del universo cinemático de Marvel también bueno terminamos con Thor dándole el título de reina de Asgard a Valkiria y marchándose con los guardianes y tenemos a Star Lord buscando a Gamora esto esta creo que es una de las preguntas más grandes a futuro con respecto a esto y es que Tony desapareció a Thanos y su ejército pero cuáles son las cuáles son las más 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 pequeñas minucias de todo esto al desaparecer a Thanos y su ejército él estaba pensando en desaparecer a Thanos y mis enemigos y por lo tanto de una manera u otra Gamora que ya no era enemigo de enemiga de ellos pudo haberse salvado pudo haberse o por el contrario al ser Gamora parte de los ejércitos de Thanos también desapareció pero Quill no lo sabe o por qué Gamora no está con ellos porque Gamora si quedó viva decidió irse o decidí no sé hay como ciertas preguntas no sé pero entonces tenemos toda esta broma de los Asgardianos de la galaxia que hay un cómic que es los Asgardianos de la galaxia pero eso nos plantea directamente Guardianes de la Galaxia 3 Thor como un nuevo miembro de este equipo y terminamos con la última parte del cap preparándose para irse al pasado a devolver las gemas a sus diferentes momentos Bruce le dice que trató de traer a Natasha pero que no pudo que se dio cuenta de que era irreversible y que la extrañaba mucho el cap se despide de Sam el cap se despide de 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 Wocky lo cual esa o sea esa despedida a mí me dio una pista de que era lo que iba a suceder porque él iba a estar para ellos no más de cinco minutos y no no ibas si no iban a pasar cinco minutos para cinco segundos para ellos entonces para qué esta despedida como tan dramática o como tan definitiva si no iba a pasar algo de esto entonces él se él se se sube a la máquina entra pasan los cinco segundos y él no aparece y digamos que ahí yo dije como ok ya sabía que algo así iba a suceder esto qué implica implica que nos están hablando de que el Capitán América se perdió en el tiempo y esa puede ser una de las líneas argumentales de aquí a futuro buscar al Capitán América a lo largo del tiempo o otra cosa y efectivamente fue fue otra cosa entonces Wocky gira y ve a alguien por allá sentado le dice a Sam que vaya y es el Cap viejo es el Cap el Cap con la edad que más o menos debería tener bueno no ni siquiera pero pero bueno es un Cap es un Cap mayor que le dice que decidió vivir la vida decidió buscar una vida tal y como le había dicho Tony y le entrega el escudo a Sam porque Sam le dice como bueno lo único que no me gusta es que vamos a tener un mundo sin el Cap y hablando de eso toma el escudo y Sam como pues no se siente como mío pero lo es entonces y vemos este momento en el que vemos el anillo de boda si es como me vas a contar de ella no no creo que te vaya a contar de ella y terminamos con esta escena con el viaje entre Steve y Peggy este baile este baile que nos habían estado prometiendo desde hace tanto tiempo este baile que era lo que más mortificaba a Steve saber que nunca había podido tener ese baile con el amor de su vida y bueno lo que representa de ahí en adelante y lo cual abre varias preguntas importantes de las cuales vamos a hablar en los dos vídeos de hecho vamos a hablar en los dos vídeos vamos a hablar cómo puede suceder esto posiblemente en posibles series o películas del universo cinemático de Marvel y por otro lado en términos de viaje del tiempo cómo puede funcionar o cómo puede no funcionar toda esta cosa de Steve viviendo desde los 50's más o menos toda esta vida y todas estas cosas fue una película genial y los créditos los créditos me encantaron los créditos ver a todos estos personajes y al final cerrar con nuestros seis Avengers originales y ver sus nombres y sus firmas creándose en la pantalla y ellos con las poses como este súper gran homenaje realmente genial y terminamos con este martilleo este martilleo al final de todos los créditos como haciendo referencia tengo tengo dos o sea hay dos posibilidades puede ser una referencia clara a Tony creando el Ark Reactor en las cuevas durante Iron Man 1 o puede pronto ser una pista para algo que viene más adelante pero yo creo que tal vez teniendo en cuenta la película y teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido es simplemente como eso un homenaje a ese inicio de Iron Man y a ese inicio de este universo cinemático de Marvel de verdad fue una película que me gustó mucho me ha gustado mucho ahorita voy a verla por tercera vez y espero disfrutarla también al tope espero poder ver muchas más cosas que no he visto hasta este momento sentir la energía de la gente en la sala eso eso también me ha gustado mucho como ver cómo reaccionan las personas a esta película ver cómo va a reaccionar mi familia a la película eso va a ser va a ser bastante divertido pero entonces si por el momento creo que vamos a dejar este review full spoilers super detallado de Avengers Endgame así les recuerdo que en los próximos días viene un video hablando del posible futuro del universo cinemático de Marvel en series y películas a partir de los eventos que vimos en esta película y otro hablando específicamente del viaje en el tiempo en la película cómo funciona cuáles son las posibles ramificaciones cuáles son las realidades alternativas que yo creo que se crearon aquí etcétera 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 por favor dejen todos sus comentarios abajo qué les pareció a ustedes la película cuál fue su mejor momento cuál qué fue lo que más les gustó lo que pronto no les gustó déjenlo abajo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de y síganme también en el resto de redes sociales en facebook.com y si no sabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba No Sabemos Nada de en verome encuentran como No Sabemos Nada de en D-Life únanse también al Discord de comunidad NSND todos esos links van a encontrarlos abajo en la descripción de este video suscríbanse al canal si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones para que sepan cada vez que esté haciendo directos nuevos directos sorpresa directos programados esta noche tenemos el recap en directo de el tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones entonces aquí los espero si están viendo esta serie yo soy Álvaro y nos vamos a una próxima oportunidad hasta luego